Ya estoy, vi un reflejo allá, pero no nos está apuntando a los otros Tíralo, ahí va uno Tírales, sí, tírales, sí, tírales, sí, tírales, sí, tírales, sí, tíralos, cúbacos, le van Déjame, pongo lo que traigo Oh, no sé, no sé, pues este por aquí ya vinimos Por aquí ya vamos a agarrar este, otro lado Cubre tú para allá, no, yo te cubro para acá Oh, perfecto aquí No, tengo ocho Vale, déjame, déjame, nos vamos para acá Hola ¿Cuánto quedan? ¿Qué me parece? Oh, qué moquear aquí en la ramita No, estoy aquí en la ramita, mira No me veo, sí me veo Yo más o menos con el camuflar que traigo ¿Cuántos quedan? Va, mi cola No me veo, bebe No me veo Sí, ya lo marqué ahí, ya había sido el equipo Sí, ya lo haré No, 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 no. Ni detrás de 5 horas, ¿no? A ver, ¿cuántos maté? 9 y 5 Ah, bien, respetable, un respetable, respetable